¡Vente! ¡Vamos juntos a volar! ¡Vente! ¡Vámonos a disfrutar! Si tú quieres yo te llevo a recorrer el mundo entero Ven amigo mío, lo pasaremos bien Si tú quieres yo te llevo a recorrer el mundo entero Porque soy tu amigo par A mí me gusta mucho volar El color rojo, la pizza y los helados Vivo en un árbol y tengo un baúl Al salir volando de una rama salto y digo Nubes yo acaricio en el cielo azul Yo puedo hacer que llueva o lo que quieras tú ¡Vente! ¡Vamos juntos a volar! ¡Vente! ¡Vámonos a disfrutar! Si tú quieres yo te llevo a recorrer el mundo entero Ven amigo mío, lo pasaremos bien Si tú quieres yo te llevo a recorrer el mundo entero Porque soy tu amigo par ¡Vamos juntos a disfrutar! ¡Vamos juntos a disfrutar! ¡Vamos juntos a disfrutar! Gracias.